La Plaza de Paloquemao es considerada el mayor centro de distribución de flores de Bogotá. Allí funciona una cooperativa de trabajadores que ha recibido apoyo del Departamento de Prosperidad Social a través de la Estrategia de Capitalización Microempresarial. Gracias a la inyección de importantes recursos, han podido mejorar sus puntos de venta. Apenas son las 6 de la mañana en la cooperativa distribuidora de Flores Cooptiflores, ubicada en el sector de Paloquemao en Bogotá, y sus pasillos se ven así. Paloquemao es la plaza mayorista de flores donde llegan y salen para todo el país. Pero este orden que se ve en sus puntos de venta no existía hace unos años. Antes tenían que comercializar las flores de manera desorganizada en cualquier parte de la bodega, como se ve en estas fotos. Ahora cada asociado cuenta con su propio local dividido por unas estructuras metálicas que lograron conseguir a través de la Estrategia Capitalización Microempresarial del DPS. Las estructuras metálicas ayudaron a organizar de una forma, digamos que más sistemática los productos, ¿sí? Entonces, que organizaba la parte natural al frente, que es la que viene la gente buscando en primera medida, ¿no? Y después venimos con los complementarios para que ellos puedan abarcar todo lo que necesitan en sus productos. La bodega siempre está llena y durante todo el día no paran de entrar las personas. Cuenta de ello nos dio Jessica Muñoz, una de las asociadas de la cooperativa, quien mientras nos contaba cómo ellos trabajan en equipo, sacó tiempo para ofrecer sus productos a unos clientes que se acercaron al local. Si, por ejemplo, alguien no tiene un producto a la entrada, nos envía a los clientes, a nosotros a alguien que sí tenga el producto. ¿A cómo va a venir? A seis mil. A seis mil el paquete. De los 120 asociados, unas 80 son mujeres. Algunas de ellas son madres cabeza de familia y otras tienen sus parejas, pero en general todas empiezan a trabajar desde la una o dos de la mañana. Mis compañeras son de admirar definitivamente porque hay compañeras que están aquí desarrollando un trabajo desde la una, media noche, dos de la mañana. Y salen de aquí a atender sus familias, o sea, es un trabajo fuerte, pero muy gratificante porque el arte de las flores es algo muy bonito. Lo cierto es que sus sueños están en convertirse en propietarios de estos locales, por lo que ahorran sagradamente una platica que reciben de su ardua labor en este bello trabajo.